No, no entra la pelota. Sí, a pesar de que tiene hombres como Antuna, como Vega, como JJ Macías, el Guadalajara no encuentra un entrenamiento en este torneo. No encuentra, no encuentra, no encuentra. Sí, y vamos a ver qué ocurre en lo que resta del torneo, considerando Roberto que 12 equipos en esta benevolencia galopante del sistema de competencia del fútbol mexicano pueden entrar a buscar el título del campeonato mexicano. Sería el colmo que el Guadalajara no consiguiera estar dentro de esos 12 lugares para poder pelear por el título del campeonato mexicano. Sí, sería vergonzoso. Las chivas tienen que apuntarle. Se ve muy difícil que se metan a los primeros cuatro, casi imposible por la distancia y por los partidos que le restan a esos primeros cuatro que entran directo a los cuartos de final. Las chivas deben aspirar a mantenerse en ese rango del 5 al 8, que implica jugar ese partido de repechaje en tu cancha. A eso le tiran porque no tienen para nada garantizado el lugar entre esos ocho. Y tampoco veo que sea mucho lo que puedan mejorar las chivas. O sea, hay equipos que evidentemente sí están más lejos de su techo futbolístico. Las chivas, claro que pueden mejorar, pero no creo que mucho. Sí para competir quizá contra cualquiera, pero si acaso para entrar ese repechaje, para entrar al final a una liguilla en la que habría por lo menos cinco equipos con mayores probabilidades de éxito. Jorge, tú que sigues al Guadalajara como lo seguimos todos, pero tú particularmente, ¿qué tanto ha mejorado el Guadalajara con Bucetich en comparación al desempeño que tenía en el inicio del torneo con Luis Fernando Tena? Pues digamos que números y el poder mantener el cero atrás como en el último partido, pues tampoco es sustancial lo que ha mejorado el Guadalajara. Ahora ahí sigue siendo muy preocupante, Beto, el ataque, el no poder concretar en partidos como el del fin de semana con un equipo realmente flojo, porque ha sido una temporada floja la que ha tenido Tijuana, no poder superarlos. Y lo de las ausencias podría yo entender lo de Bucetich, pero tú lo señalaste, Beto, solamente el Tiva es el que viajó con la selección mayor. Los otros en Sub-23, en el microciclo con Jimmy Lozano, y que algunos estarán lesionados, pero pues no debe afectar a Chicote, a Beltrán, a JJ, a Vega. O sea, el tener una concentración con la selección mexicana aquí en México y luego tener sus trabajos con el equipo de Chivas. O sea, para ser claros, selección no es ningún pretexto, punto. Hubo más pasión, David, en el duelo que hubo en el medio tiempo prácticamente cuando Guede se confronta de manera acalorada con Graniolati, porque en la cancha hemos visto un Guadalajara inoperante que no ha podido tener la forma de abrir una defensa del equipo de Tijuana, que tampoco ha sido un cuadro poderoso en este torneo. Sí, de acuerdo, Heriberto. Por ahí un disparo de JJ Macías, una muy buena atajada de Jonathan Orozco, y por supuesto la jugada más clara del partido que ya mencionábamos, donde intentó rematar a segundo poste Irán Mier, y la verdad es que se perdió la más clara cuando aparecía un gol cantado para el Guadalajara. Dice José Ramón que es una mala temporada de Chivas. Sí, puede ser. Yo diría que regular, de acuerdo a qué tipo de expectativas tienen sobre el Guadalajara. En los últimos cinco torneos no se ha metido todavía la liguilla. Hoy está en zona de liguilla. Entiendo que han desaparecido a liguilla como tal, y la han convertido en un tema de repechaje, lo cual es un tanto complicado. No estás en liguilla estando entre los ocho primeros. Pero bueno, yo creo que Chivas tiene que aspirar a meterse al repechaje, y de ahí estar en liguilla, y ya en liguilla fortalecerse y tratar de hacer algo. Por ahora, este equipo no tiene ningún tipo de garantía. No ha mejorado lo suficiente, ni con Tena, ni tampoco con Bucetich, para pensar que puede acercarse a los niveles que alguna vez tuvo con Matías Almeida. Sí, no hay una mejoría sustancial, como decía Jorge Pietrasanta. Hugo, para el plantel que tiene el Guadalajara, ¿sientes que está donde debe estar en la tabla en este momento el torneo? Pues sí, Beto. Yo creo que sí, porque como bien comentó José Ramón, Chivas no está mostrando ese nivel futbolístico que se esperaba, y Víctor Manuel Bucetich pues está ahí desesperando un poco, hasta el grado que ahora se está apoyando en unas declaraciones en cuanto al tema de saber qué tipo de desgaste va a tener los jugadores que van a la selección mexicana y el tipo de entrenamiento. Ahí me recordó a Miguel Herrera, y que es un tanto normal, ¿eh? O sea, yo como director técnico de la selección, obviamente siempre estaba esperando que algún entrenador dijese algo referente a sus jugadores, saber qué tan cansados vienen, que si vienen con una lesión, con un golpe, lo que sea. Pero bueno, lo que sí es interesante es preocuparse por sus propios jugadores que no están a un nivel óptimo, y ya según es sabido, él lo ha declarado, que JJ Macías, por ejemplo, está un tanto distraído, por eso de su bajo nivel que ha mostrado hasta ahora. Ojalá que recupere ese nivel, que la gente de afuera, sobre todo, que quiere contratarlo para ir fuera de México, ojalá que lo recupere. Se ha venido hablando, por otra parte, de un riguroso protocolo para el regreso del público a las tribunas de manera paulatina en los estadios del fútbol mexicano. Vamos a escuchar esta entrevista que hace Héctor Huerta, porque en Guadalajara todo parece indicar que seguirá sin público el fútbol profesional de la primera división. Oye, Pablo, ¿cómo están las condiciones en tu municipio para que esto que quiere hacer la Liga MX, de abrir los estadios, ya se pueda realizar? En tu municipio está tanto el Estadio Acron de las Chivas, como está el Estadio de los Charros de Jalisco. Mira, Héctor, este protocolo que supuestamente aprobó la Federación Mexicana de Fútbol, pues para nosotros ha quedado simplemente en rumor. Es decir, aquí en Jalisco trabajamos en una mesa coordinada con el gobernador del Estado y los presidentes municipales, sobre todo autoridades sanitarias, para tomar decisiones en torno a la reactivación económica de acuerdo a los datos de contagios, ocupación hospitalaria, mortalidad que tuvimos en los últimos días. Sin embargo, en esta mesa de salud no ha sido presentado el protocolo que supuestamente aprobó la Federación Mexicana de Fútbol, pues se ha hablado mucho de la posibilidad de que el clásico tapatío pudiera jugarse con asistencia de personas, lo cual te puedo adelantar que no veo este escenario. Es decir, te diría que es prácticamente imposible que una situación de este tipo se vaya a dar, que en ese protocolo que tienes en tus manos, según me dijeron, se permitía el aforo hasta del 50% en el estadio. Cuando hablamos del Acron, por ejemplo, que tiene un aforo de alrededor de 45 mil aficionados, pues estás hablando de 22 mil 500 personas. Para la situación de contagios que tenemos en este momento, por eso te decía que esta situación es prácticamente imposible. Es el presidente municipal de Zapopan que zanja prácticamente la posibilidad de poder jugarse partidos, José Ramón, la próxima semana allá en Guadalajara. Todavía no es tiempo de que el público regrese a los estadios, por lo menos en la Perla Tapatía. Y yo creo que en todos lados, no solamente en la Perla Tapatía, o sea en Guadalajara, sino también aquí en la capital, en otros lugares, en Tijuana, por ejemplo, en Ciudad Juárez, en Monterrey, Nuevo León. Yo creo que no es el mes de octubre donde va a regresar la gente. La gente podría regresar, quizá, yo calculo que por ahí de mitad de noviembre, cuando va a iniciar la liguilla, no sé, es muy difícil saber en qué momento puede regresar. Las autoridades han sido severas, el rebrote puede aparecer en cualquier momento, viene el invierno, aparece la influenza, sigue el COVID, es muy complicado, es muy difícil decidir, venga, vayan a la estadio. Sí, por una parte se puede entender, David, que haya esta prisa por reactivar la economía del fútbol profesional, pero por otro lado está todavía un riesgo enorme. Hoy, lunes, ha sido un día particularmente preocupante, alarmante en términos de contagios, de tal manera que me parece muy prudente y muy sensata la respuesta que le dio a Héctor Huerta, el alcalde de Zapopan. Sí, sí, sí. También he escuchado el fin de semana a la gobernadora de la Ciudad de México, a la doctora Sheinbaum, hablar en el mismo tenor, que no van a permitir abrir los estadios en la Ciudad de México. Y está bien, yo creo que ese tipo de decisiones no puede estar en manos ni de Bonilla, ni de John de Luisa, ni de ninguna autoridad futbolística. Tiene que estar en manos de nuestras autoridades, de expertos realmente en salud, expertos en la materia. El día en que ellos puedan garantizarle a la sociedad que los estadios no significan un peligro, ese día se abrirá. Sí, como tú dices, entiendo perfectamente bien la urgencia que tiene la industria a ciertos equipos por reabrir la taquilla para tener ingresos. Además, Fighters, en México no hay dónde encapsular a los equipos, como pasa en Estados Unidos. Las burbujas. No, claro. Es complicado eso, es una logística muy difícil. Sí. Cuesta mucho dinero, José Ramón. Sí, totalmente. Y se nota, se nota la economía en algunos planteles de los equipos que están participando actualmente en el torneo. No son las nóminas de costumbre elevadas, fuertes, poderosas. Han sido las restricciones económicas muy severas. El apretar el cinturón a la hora de contratar jugadores para este torneo se puede apreciar en el nivel en general del campeonato mexicano. Vamos a pedir a ustedes que se cambien a ESPN2. Vamos a seguir allá el programa de fútbol picante de esta noche. Gracias por ver el video.